Hoy tengo una razón para estar alegre Caminando por el mundo sin poderte hallar 15 brazos me quemaban que todavía me duele El brazo de una niña me viene a brillar 15 brazos me quemaban que todavía me duele El brazo de una niña me viene a brillar ¿Cómo no la voy a querer? ¿Cómo no la voy a adorar? ¿Cómo no la voy a querer? ¿Cómo no la voy a querer? ¿Cómo no la voy a adorar? Si yo la quiero desde ayer Cuando comenzaba a soñar Que yo la conseguí llegar Bella como es esa mujer Ella con su pobre cabel Cuando el día me hace cantar Enamorado de ti Enamorado de ti Viviré enamorado de ti ¿Qué digo yo? Enamorado de ti Viviré Será porque te quiero que en un momento Mi corazón deja de patitar por ti Mi corazón deja de patitar por ti Y si me encuentro lejos Y si me encuentro lejos en mi pensamiento Quisiera tener el tiempo para poder seguir Enamorado de ti 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 El cumple a de mi amor Enamorado de ti El cumple al no te amo Enamorado de ti занar Enamorado de ti De mi amor Enamorado de ti Un saludo de ander ¡Enamorado!